¿Cuál es el cable de la televisión total? Los proveedores que transportan las señales. Por eso el único canal que vos podías ver en Río Tercero era el canal 2 nuestro. Y el resto de los canales entre las 18 y las 22 no. Eso se fue solucionando. Internet en ese instante, entre las 18 y las 22, estaba más lento pero funcionaba. Eso afectó a toda la ciudad, ya sea tanto a nosotros como a los otros proveedores. Porque era una fibra que une Córdoba, Santiago de Chile, Buenos Aires y que es clave en las comunicaciones del país. Y que fue cortada y por supuesto intervinieron y la repararon. No es que la cooperativa la reparó. Esta es una fibra de un tercero que es muy importante en las comunicaciones del país que fue cortada. ¿Cómo toma conocimiento la cooperativa, siendo prestadora de este servicio aquí en Río Tercero, en la zona, de estos inconvenientes? ¿Cómo se maneja la comunicación entre proveedores, dificultades, para saber cómo los mecanismos pueden o no en este caso ser agilizados? Mira, nosotros inmediatamente que se cortó, levantamos un ticket con el operador. Pero el operador, como transporta ingentes cantidades de mega, inmediatamente se da cuenta porque las redes están siempre con tráfico. Cuando a ellos, un corte así es un corte introspectivo que suspende todo el tráfico. Y estas son redes de fibras que van enterradas a un metro veinte de bajo tierra, con triducto, con muchas protecciones. No es que es una fibra aérea que se cortó. Esto ha sido alguien que con alguna máquina la cortó. Si bien, vos lo ves porque la gente lo ha visto cuando se hace una obra de fibra, va en un triducto. Ese triducto, a los tantos centímetros, tiene una capa generalmente de ladrillo, de algún elemento mecánico y después una cinta de protección. Pero bueno, la rotura, rompen la cinta de protección, la protección, la protección mecánica que tiene el cable, que es un tubo. Es decir, pero con máquinas a veces. ¿Qué es que cuando se hacen distintos tipos de obras y la fibra va por el suelo y se rompen? ¿Cuál es la situación actual hoy? El servicio se normalizó anoche a las diez, diez y cinco de la noche. Estaba normalizado todos los servicios. Pero el servicio fundamentalmente de televisión fue restituido.